Bueno, y con respecto a esta compra, también se refirió el ex presidente de la República, José Mujica, diciendo, entre otras cosas, que el Ministerio de Economía no hace nada para evitar esta situación. Me preocupa, sí. Nosotros tenemos una oficina ahí del Ministerio de Economía. Nunca la ve que hiciera algo. ¿Qué oficina? Ah, del Ministerio en sí. Sí, no, pero hay una oficina especializada. Nunca tienen problema con nada. Es un peligro de... Porque yo me acuerdo del monopolio de los ingleses, del Swift, del Armon. Tú no, eras más joven. Pero ahí estamos bien. Ahora estamos quedando... Estos que los brasileros se están quedando... No. ¿Hay que frenar eso? Yo estoy absolutamente convencido. Por lo menos el 30, 35% de la industria frigorífica deberían de ser intereses nacionales. No. No. No.